Ok amigos, esta temita que anda circulando por ahí, es original de un terroya musical y lo grabamos hace ya 20 años y se llama, por fin me voy, en la voz original de Reina, dice así ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a todos los amigos de aquí de Porca King, San José y todos sus alrededores ¡Hasta la próxima!